Silenciosa como Conejo Odio a los NURS ¿Los jefecito le gustó? ¡Claro que me gusta, idiota! Ama a tu jefe con todo tu ser ¡Y si puedes, cásate con él! ¡Creción cumplida! Más te vale encontrar la forma de meterme de nuevo a mi casa ¡No van a aprender a hacer esto! Y otra cosa más Acuérdate de no limpiar la oficina de Black Hat o te va a mostrar tus tripas de nuevo Echérmelo, no necesito mi lado izquierdo ¡Pijamas por siempre! ¡Mamita bronceado! ¿Dónde estás, cobarde? ¡Olvidar su puta madre! Finalmente tú y yo vamos a tener una larga conversación ¿Y eso de qué va a ayudar? ¡Cállate tú! Silencio ¡Ay! ¡Las reglas no se pueden doblar como si fueran ¡Mi espalda! No tienes que ser malvado ¡Tú puedes decidir tu propio camino! ¡Busca en tu corazón de hojalata! ¡Decide! ¡Mediocre!